El AMPA del Colegio Pintor Camarón de Sigorve ha organizado para el miércoles 23 de enero a las 3 de la tarde y hasta las 4 y media en el Aulario de Primaria una charla orientada a familias de primaria, aunque está abierta a cualquier padre e interesado. La sesión correrá cargo del equipo de Avanzamos con Marisa Viñas y Nieves Blasco, que se centrará en cómo hacer los deberes y estudiar en casa, donde enseñarán técnicas para los padres y madres. Además, durante esta jornada presentarán el método Glipping, que consiste en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para aplicar un programa de entrenamiento de la lectura basado en una serie de actividades que, presentadas de forma lúdica, permiten a las personas con problemas lectores entrenarse de forma intensiva y amena a la vez. Asimismo, este método puede utilizarse como herramienta de aprendizaje de la lectura para niños sin dificultades de lectura, para personas en vías de alfabetización o como entrenamiento para personas con lesiones cerebrales adquiridas o degenerativas, que han perdido sus capacidades lingüísticas en lo que se refiere a la lectura.